Bueno, para esta siguiente misión que es impulsarte contra una roca arrolladora, pero ¿qué es una roca arrolladora? Es eso que vemos ahí. Ahora, ¿cómo podemos impulsarnos? Vamos a alzar uno de estos bolonchos que están por este lado o pueden encontrar en el otro. Pero eso sí, solo enfócate en el boloncho, no en recoger armas primero, nada de eso. ¿Por qué? Porque, a ver, nos venimos aquí. Y nos venimos aquí y le damos al espacio donde quiera. Ahí está. Vamos a subirnos hacia arriba. Yo te sugiero, bueno, bueno, bueno. ¿Por qué no he comentado nada? Es que estaba viendo cómo lo podríamos hacer. Es que nos vamos a venir en la parte de atrás. Vamos a agarrar a la roca y vamos a darle al turbo si tú quieres, pero vamos a hacer esta parte. Agarramos la roca, turbo, pum, lo sacamos y ahí está la roca arrolladora liberada. Eso sería todo. Si te gusta, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos. Nada más, yo me despido. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Además, también podemos hacer esta misión que es, antes de que termine el video, es este de sacar hierba, recoger hierba. Esta es la hierba, por si acaso, si tienes que saber cuál es. Ahora, ¿cómo puedo encontrar una hierba fácil para saber dónde caer o qué hacer? A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahorita te he mostrado, pero ¿cómo es que ha surgido esa hierba? Bueno, va a surgir alrededor de los árboles de la realidad. No sé por qué mucho me estoy envolviendo, yendo por las ramas por este tema, pero ya. Vamos a ir a uno de los árboles de la realidad. Los árboles de la realidad podemos encontrarlos en estas partes. En esta parte, especialmente, también en la cascada de la realidad. Ahora, si tú quieres saber un árbol de la realidad, seguro está marcado en el mapa. Tal vez el tuyo esté en el clarín. No sé, tal vez esté en esta parte, pero es tu árbol. Ese árbol que ves aquí en este mapa, ese es mi árbol, pero el tuyo te va a salir en el mapa igual. Ahora, lo luteas, como ahorita han debido de estar viendo mientras estaba comentando. Le arrancas la semilla, que te va a tocar en uno de los cozos. En uno de las frutas, y entonces nomás le plantas en uno de estos lugares. Aquí lo voy a plantar. Y ahorita hemos recogido tres. Te sales de la partida, vuelves a entrar, y ya te van a salir en aquí otras tres hierbas. Eso es lo que me ha pasado. Después también puedes encontrarlo en esta parte, pero no te sugiero tanto. Porque a veces la gente solo trata de eliminar, conseguir armas, nada más. Y nos vemos en un siguiente video.